que el humildad es lo que vale, que todos somos iguales, que perfecto solamente es tío estos rines que luce este Volkswagen le costaban al propietario 15 mil pesos los luce super bien, aquí está el nombre del club el Nordwagen, aparte ahí con la suspensión de aire luce muy bien este Volkswagen 2002 muy muy buenos escarabajos se exhibieron en este evento también aquí le hicieron un buen panel para la exhibición de los amplificadores esa marca de Rude Boy, bueno no marca, esa era la línea, el Rude Boy de la marca Steel Pro ese es de 4 canales, y el Rock Series que es clase D, ese es para sus buffers ahí le montaron dos buffers Pioneer y en lo que viene siendo la parte superior de la ratonera le montaron un set de dos vías KTM 620 de la marca mexicana Crack Audio de ahí en los kick panels, también ahí le montaron unos medios y tweeters bueno es el set de la marca Crack Audio modelo KTM 620 les digo que este set de dos vías para Open Show es el más vendido de la marca mexicana Crack Audio y ahorita si el propietario lo va a encender para que nos dé una pequeña muestra de cómo se escucha ese sistema de sonido sobre todo para destacar cómo lucen y cómo se desempeñan esos dos sets de la marca mexicana Crack Audio el monstruo de los vienen de la marca anytime el otro niño que no sale el rock y el otro niño que no sale la marca el otro niño que no sale el 3 y el otro niño que no sale el aceite la marca crema de la marca que la vida es lo que vale, que todos somos iguales, que perfecto solamente es ti ¿Cómo me hace un palito a la mixta tina que tiene mucha paz hoy? ¿Cómo me hace un palito a la mixta tina que tiene mucha paz hoy? ¿Cómo me hace un palito a la mixta tina que repita tu marito? ¿Cómo me hace un palito a la mixta tina que tiene mucha paz hoy? ¿Cómo me hace un palito a la mixta tina que tiene mucha paz hoy?